Con declaración de sexta reincidencia, suspender terminantemente el régimen de salidas transitorias dispuestas a favor del encauzado Roberto José Carmona, unificar la presente condena, con lo que le resta cumplir de la impuesta nombrado Carmona por la Cámara en lo criminal de segunda nominación de la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, a la pena única de prisión perpetua con declaración de sexta reincidencia. Este juicio ha terminado. Por favor, retiren al acusado de la sala. Bueno, Dominique Rolando, de película, no solamente la sentencia, sino la escena, ¿no es cierto? Y la cara que él puso también. Están viendo a Roberto Carmona, uno de los mayores asesinos de la historia argentina. Un hombre que empezó a matar en 1986, cuando asesinó a una nena de 16 años, Gabriela Chepi, después de violarla en una ruta. Fue preso. Estando en prisión, mató a un compañero de encierro, disputándole la supremacía en un pabellón. Luego lo trasladaron a una cárcel del Chaco. Allí mató a otro preso. También dejó lisiado a un interno, al cual intentó violar a su esposa. Como el hombre se lo impidió, le tiró caramelo hirviendo sobre la cara. Pero ¿por qué estamos hablando de una nueva condena para un hombre que estaba preso? Ya tenía dos condenas a prisión perpetua, una condena a 16 años de cárcel, y a pesar de eso, un juez del Chaco, Juan José Sima, le dio salidas transitorias para que fuera cada tres meses desde el Chaco hasta Córdoba, acompañado por seis guardiacárceles. Hizo 18 viajes sin que ninguno de nosotros lo supiera, hasta que el 13 de diciembre de 2022, quizás le suene la fecha, fue el día en el cual Argentina jugó las semifinales del Mundial contra Croacia. En medio de ese partido, Roberto Carmona, aparentemente con la complicidad de sus guardias, uno de ellos de hecho le vendió un cuchillo, se escapó de la casa donde estaba, que era la casa de su mujer, y secuestró a un taxista, Javier Bocalón. Mientras se lo llevaba secuestrado en el auto, este hombre, la hiena humana, Roberto Carmona, tomó una decisión digna del escorpión. Tomó un cuchillo y se lo clavó en el cuello al taxista, que lo estaba llevando. De hecho, terminaron chocando con el auto por la acción criminal. Ahí vamos a ver la imagen de Carmona. ¿Ven el choque? Eso se produce cuando Carmona asesina a su rehén, que estaba manejando el auto. Durante el juicio oral que se hizo ahora, obviamente a Carmona lo detuvieron luego de esta acción, cuando intentaba secuestrar a una mujer, fue a juicio en una cabina de vidrio, como si se tratara de Hannibal Lecter, porque obviamente todos tenían miedo de que atacara al jurado popular, que atacara a los jueces, a los testigos. Este hombre, Roberto Carmona, responsabilizó del crimen del taxista a la propia víctima. Dijo, lo maté porque él privilegió su auto por sobre su vida. Él me rogaba, por favor, dejame el auto que es mi herramienta de trabajo, y yo ante esto decidí asesinarlo. Y contó con lujo detalles cómo le clavó el cuchillo. Les quiero cerrar el dato de esta sentencia, su tercera perpetua, su novena condena, su sexta declaración de reincidencia, con un dato. El Trual ordenó hoy que se investigue a los dos jueces que le dieron las salidas transitorias, Juan José Sima y Ligia Duca. Ellos dos tendrán que responder también ante la justicia. Hablaron familias de la víctima, ¿no? Los escuchamos. Y un poco de alivio tenemos con una condena perpetua. Y más alivio todavía de decir que están restringidas las salidas. ¿Para qué no comienza otro hecho tan aberrante como este? Y lo otro que me pone más contento todavía es lo que lo logró el doctor de investigar para arriba las falencias que hubo o las falencias, entre comillas. Son sentimientos encontrados, pero sabíamos que íbamos a llegar a esta instancia. Y quiero agradecer a la excelentísima Cámara y al Jurado Popular por dejarnos seguir en este camino. Ya lo dije, alguien más arriba que Carmona tiene que pagar por lo que pasó. ¿Te da cierta tranquilidad que no le permitan más las salidas transitorias? Totalmente. ¿Sabes lo que es pensar? Que ningún otro ser querido de alguien, un familiar tuyo o tuyo, tenga que volver a pasar por esto. Solamente eso me da tranquilidad. Javier ya no está. Pero de solo pensar que ninguna otra persona va a pasar por las manos de este asesino, ya me deja tranquila.